La fiesta ha estallado en Huesca al mismo tiempo que el cohete salía disparado desde ese balcón del ayuntamiento. Lo han podido ver aquí en directo, por delante, siete días de celebraciones en honor a San Lorenzo. Era el primer instante de la fiesta, uno de los más reconocibles. El sonido del cohete anunciador da inicio a las fiestas. Y desde ese momento, Miguel Ángel Moore, los actos se acumulan a lo largo de todo este día. Sí, porque todavía hay mucha fiesta con las jotas, con las orquestas, con los conciertos o con el Iberia Huesca punto folk. Aunque ahora mismo esta plaza de Navarra está algo vacía porque ha llovido durante un rato hasta hace tan solo unos instantes. Por la mañana, los peñistas en la cabalgata con sus pancartas han hablado en muchas ocasiones de la constitución del ayuntamiento oscense y de ese famoso voto en blanco. Pero el inicio ha sido con el lanzamiento del cohete anunciador puntual este año de la mano de dos policías locales. Desde el balcón del consistorio se ha animado a oscenses y a visitantes que disfruten de estos siete días laurentinos con tolerancia y pasión. Minutos antes de las doce, la marea blanca y verde ya está preparada y pendiente del balcón del ayuntamiento. Las fiestas de San Lorenzo van a empezar. A las doce en punto se ha prendido la mecha de la fiesta. Las encargadas de lanzar el cohete, ellas. ¡Mira, Teresa! Dos agentes de la policía local del equipo de protección y atención a la familia. Me he emocionado y todo porque, aunque me lo había imaginado, vivirlo no tiene nada que ver. Hay que estar aquí para vivirlo, pero quiero transmitir esta alegría a todo el mundo, principalmente a los de Huesco. Precisamente con mucha alegría y olor al vaca ha comenzado la fiesta. Porque estamos todos aquí un año más y que dure. Es que hace tres años que no estaba y entonces tenía muchas ganas de volver a sentir esto, sí. Muchas ganas de pasar estos días con mucha juerga y mucha diversión. Para los ostenses y los visitantes, porque Huesca duplica estos días su población. Para eso estamos, para recibirlos con los brazos abiertos, para que disfruten de estos días, de este fin de semana especialmente, pero que no se olviden también del resto de la semana, que estamos hasta el día 15 a tope de actividades prácticamente durante todo el día. Por delante, más de 300 actos para disfrutar de San Lorenzo. Música para comenzar las fiestas. Después del cohete anunciador llega el acto más popular entre los ostenses y visitantes, la cabalgata. Somos de Huesca, pero vivimos aquí en Huesca y venimos aquí a hacerle para San Lorenzo. Estuve el año pasado, ahora estoy al que viene ya. Os las recomiendo, ¿eh? Es el momento de charangas y peñistas, que un año más aprovechan para hacer sus reivindicaciones con las populares pancartas. Para que se mueva el ayuntamiento un poco más para mejorar las fiestas. Y entre tanto vino y ropa que ya no es blanca, impolutas ellas, las mairalesas que comienzan con ilusión, unas fiestas que van a vivir de forma diferente. Sí, de forma muy diferente, muy diferente. A disfrutarlo y a vivir lo que esto solo es una vez. Para otros las fiestas comienzan desde las alturas, porque en los balcones también se disfruta de la cabalgata. Es un poco más limpio, porque los de abajo es la parte más extrema de San Lorenzo. Sumergidos ya en el blanco y el verde, por delante siete días para disfrutar un año más de las tan esperadas fiestas de San Lorenzo. Y en una entrevista esta mañana en Aragón TV, el alcalde de la ciudad, Luis Felipe, ha hablado sobre esa mezcla, sobre esa fusión entre la fiesta institucional y la fiesta popular que realizan los ciudadanos en la calle. Sobre el resto de la actualidad política, ha pedido que la nueva ley de financiación de entidades locales aragonesas se contemple la singularidad de Huesca. Y ha destacado que los próximos pasos en esta legislatura es la creación de las nuevas ordenanzas fiscales y los nuevos presupuestos. El alcalde de Huesca invita a todo el mundo a visitar una ciudad acogedora con una gran programación para San Lorenzo, asegura. Luis Felipe espera que sean unas fiestas respetuosas, saludables y en armonía. Las fiestas nos hacen sentir pertenencia a una comunidad y los orcienses lo hacemos en torno a San Lorenzo, en torno al Danze, en torno a la Jota, en torno a aspectos muy aurentinos. Y eso nos diferencia de otras ciudades y nos convierte en atractivos para ser visitados en otras ciudades. Y entre los grandes retos de la ciudad... Hay que empezar a hablar de ordenanzas fiscales y hablar también ya a construir lo que van a ser los presupuestos generales del 2020. Unos presupuestos centrados fundamentalmente en algunas infraestructuras diarias de la ciudad, centrales, pero fundamentalmente en el mantenimiento de la ciudad. Yo creo que los ciudadanos lo que nos reclaman a los políticos a veces no son grandes inversiones, sino cuidar las aceras, la iluminación, la limpieza, etc. Y estamos en ese proyecto. Luis Felipe confía en que continúe el buen entendimiento entre el Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón como ha ocurrido, afirma, en los últimos cuatro años. Habrá que seguir impulsando, asegura la Plataforma Logística Plus y el Parque Tecnológico Hualca. Y la fiesta ha continuado esta tarde en los bares del tubo para aquellos que querían seguir continuando bailando. O si no, en los veladores y en las terradas como este en el que nos encontramos para aquellos que querían descansar. Los más pequeños han podido ver por primera vez durante estas fiestas a la comparsa de gigantes y cabezudos de Huesca. Y esta tarde, además, se ha celebrado la becerrada y a esta hora, si la lluvia no lo impide, está prevista la primera salida de las peñas de la Plaza de los Toros. La música en la calle es una de las protagonistas. Y un buen acompañante para las primeras horas laurentinas. Haciendo un poquito de pasacalle, charangueo para aquí, para arriba, bailando. Pues para cantar, hombre. Y para interrogar a la gente como vosotros. El ritmo en Huesca no para. Los jóvenes, de hecho, llevan bailando desde el mediodía. Porque hay muy buena música, nos lo pasamos muy bien y luego por la noche más. Intentamos bailar, pero lo que nos sale, lo que nos sale. Ya, lo estamos disfrutando muchísimo y como todos los años, el día 9 es un día perfecto. Y para los más pequeños, la comparsa de gigantes y cabezudos de 1663 es una de las más antiguas y mejor documentadas de Aragón. Y procuramos que los críos disfruten al máximo. Vamos por cada barrio de Huesca. Pues voy corriendo a buscar a los cabezudos. Y a los chicos les encanta y creo que está muy bien que se recuperen otra vez los paseos con los cabezudos. Ya ven, la fiesta continuará hasta altas horas de la madrugada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!